Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de parles trajos siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Llenaba el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío, solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Toda esa noche buena, nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Toda esa noche buena, nuestra canción suena Y ahora te confieso Y ahora te confieso Toda esa noche Yo sigo vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Te vacío, conmigo Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo ¡Gracias!